Listo. Curso. RM. Clase número 6. Profesor Kevin Franco. Me encuentro en el grado de... Ah, perdón. Acá había un error. Debe ser círculo 3. Cuarto grado. Tema criptoaritmética. Este tema básicamente es descubrir valor de letras o números desconocidos. ¿Cómo se va a resolver este tema? Muy sencillo. Nunca te olvides. En el ejercicio 1 lo vamos a afrontar de manera rápida. Si no se puede horizontal, ¿qué se hace? Participen, por favor. Vertical. Vertical. Se hace vertical. Vertical. Entonces, este de acá escribimos verticalmente. La A. Más el de aquí, verticalmente. A, A. Y el de aquí. A, A, A. Y aquí, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Profe, ¿y todo eso cuánto me debe salir? 7.404, profe. Ah, listo, listo. Entonces tú te pones a pensar y dices, profe, ¿qué valor será la A? ¿Qué tengo que hacer? Simple. Tú tienes que darle valores que se te ocurran nada más. Tú puedes decir que la A vale 1. ¿Profe, la A puede valer 1? Claro, si tú quieres puede valer 1. Ah, otra cosa es que cumpla. Uno más uno más uno más uno. Cuatro. Profe, excelente, profe. Ha cumplido el... Listo. Muy bien, muy bien, te felicito. A ver, en el siguiente, ¿cumplió, Melanie? Uno más uno más uno. ¿Cuánto sale? Sale 3, pero hay 6, 0. Ah, no, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor de A es 1, ¿está bien eso? No. No, como está mal, tengo que buscar otro valor, tengo que pensar en otro número. ¿Y cuál sería el número? Jean-Bierre, ¿cuál sería el número? ¿Qué número que se repite cuatro veces me sale 4? Seis. Muy bien. Bien, chicos, hagan algo práctico. Si ustedes, si ustedes sienten que yo voy un poco lento, avísenme. Yo también, yo también quiero ir más rápido. Tienen que comprender que vengo también de cuarta hora de primaria y ahí voy lento, ¿no? Para que la gente pueda comprender y divertirse sobre todo. Pero usted dice, profe, y ve a Cella, al toque nomás avanzamos. Él sería 6, como dice su compañero. ¿Por qué? Porque 6 más 6 más 6 más 6, 24. Llevas 2. 6 más 6 más 6, 18. Más 2, 20. Dejas 0 y llevas 2. 6 más 6, 12. Más 2, 14. Llevas 1. 6 más 1, 7. ¿Cumplió o no cumplió? Sí cumplió. Entonces nosotros hemos descubierto que A vale 6. Y si A vale 6, ¿cuánto es la respuesta final? Por favor, ayúdame, indícame, colabora. Hazte una. Claro, como siempre, usted está al cuadrado más 6 más 1. ¿Cuánto me sale? 40 y 3. Muy bien. 43. Excelente. Listo. Muy bien. A partir de ahora voy a sumar cuántas veces levantas la mano para participar. Acá te llevan un conteo con checks. Listo. La pregunta número 1 está en el 43. Escriban en su cuaderno. Por favor, yo les he indicado a algunos en el Classroom que mejoren un poco su orden. No, tiene que ser exactamente, ¿no? Pero ahí al menos que se pueda entender. Listo. Levanten la mano cuando terminan. O si no, me lo dicen verbalmente. Prenden su micrófono, profe. Ya terminé. Diego, ¿terminó? Jean-Pierre, ¿terminó? Sheila. Listo, chicos. La idea es que ustedes terminen acá nomás, en la clase. Ya terminé. Sí, profesor. Muy bien. No se olviden de escribir el ejercicio. Avísenme si gustan de un refuerzo para que podamos ahondar más en el tema y hacer tal vez exámenes de admisión o concursos de matemática, tal vez. Tal vez alguno de ustedes tiene un interés por hacer concursos de matemática y les puedo enseñar también. Todo es cuestión de comunicarnos. Problema 2. Problema 2. En el problema 2 voy a enseñar un truquito que espero les sirva. Bueno, miren, cuando ustedes ven una multiplicación que va de la mano con 9, 99, 999, 9999, ¿qué notas ahí? Que en esas multiplicaciones, todos esos números, ¿por cuánto se están multiplicando? Por un número que está con... Por 9. Pura cifra, 9. ¿Y cuál es el mecanismo? Pues simple. Cuando es 9, se pone 10 menos 1. Cuando es 99, ¿qué se pone? 100 menos 1. 100 menos 2. ¿Y cuándo es 999? 1000 menos 1. 1000 menos 1. 1000 menos 1. ¿Y cuándo es este? 10.000 menos 1. Si te das cuenta, la cantidad de 9 es la cantidad de ceros. Ah, ya. Entonces, a partir de ahora, cuando tú quieras multiplicar, por ejemplo, 43 por 99, es más fácil operar una resta. Profe, 99 es fácil, profe, ya, 999. ¿Cómo harías? Pues mira, te explico el truco. ¿Cuántos 9 hay? 3. 3. Entonces pones 1, 2, 3 y escribes 43. ¿Cuánto le resto? El mismo número que estaba aquí. 40. ¿Y cuánto me sale esta resta? 10 segundos, vamos. Un blog, Marcos. Profe, listo, ya. Profe, 3 le presta, 9, 9, 10. 7, 5, 9, 2, 4, 2. Profe, este es el resultado. Te pregunto algo. Si tú hubieras multiplicado, te hubieras demorado más tiempo, considerablemente. Pero si te has dado cuenta, aplicando el método práctico, resta, no te ha salido más rápido. Entonces, Jean-Pierre, te voy a preguntar a ti. ¿Cómo podríamos hacer la siguiente multiplicación? 4, 3, 5, 9, por 999. ¿Cómo haríamos esta multiplicación de manera más rápida? Primero contamos todos los 9. Profe, ¿cuántos 9 hay? 4. Pongo 1, 2, 3, 4. ¿Y ahora qué hago? ¿Escribo el mismo número? El mismo número escribo. Y acá el mismo número. ¿Y ahora qué procedo a hacer? Los restos. ¿Y cuánto me sale la resta? 9 le presta 8. 9, 9, 9, 10. Acá sale 1, 4, 6, 5, 4, 5, 3. Acá era 8, ¿no? Y acá 4. Y acá 8. ¡Cabaste rápidamente! ¿Te imaginas haber multiplicado estos dos números? Ah, bueno, a menos que tengas un prodigio, un talento para multiplicaciones rápidas, lo va a hacer rápido. Pero si no, hubiera sido una persona normal como tu profe, hubiera multiplicado horas y horas. Muy bien, espero que haya quedado claro el método. ¿Quedó claro el método, Melani? Dayana, Diego, Yafir y Sheila. Sí, por favor. Listo, entonces tienen... Vamos a resolver el problema y hay otro problema parecido, ustedes lo van a hacer. A ver, comencemos. ¿Cuántos 9 hay acá? 3. Hay 3 9, entonces escribo... 3. 3 ceros. 3 ceros. 1, 2, 3. Y ahora, ¿qué cifra está aquí? X, Y, Z. Y puntos suspensivos aquí. X, Y, Z. ¿Puntos suspensivos? ¿Se suman o se restan? Se restan. Se restan. ¿Y cuánto me sale? Estos 3 puntitos, inicia y continúa. Sale un número de 3 cifras. 164. Razonamos. Esto no se va a poder restar, así que le va a pedir prestado a la Z. La Z le va a prestar. Y ese va a volver 10. Y como se van a seguir prestando, al final, ¿qué te va a dar? 9. 9, 9. 9, 9, 10. Ahora, automáticamente, ayúdame con la Z. ¿Cuánto valdría la Z? Z. Al toque lo va a hacer, profe. Él vale 6. ¿Él cuánto vale? 3. Y él vale 8. ¿Llegó claro? X vale 1. Y vale 3. Z vale 6. ¿Y qué me está preguntando Jean-Pierre, esta parte de aquí? Vamos, al ojo, Jean-Pierre. ¿Cuánto sale? 1 más. 3 al cuadrado más 6. 10, 16. ¿Viene así? Listo, ese era el problema número 2. Un problema 6. ¿Quedó 0, muchachos? Ya aprendiste el día de hoy a multiplicar. 9, 99, 999, 9,999, 9,999, 9,999. 1,999. ¿Podemos continuar? Me avisan para poder continuar. Me comunican, chicos. Listo, continuamos. ¿De acuerdo, Dayana? Diego, Requena, ¿estás de acuerdo? Sí, profesor. Problema 3. Problema 3. El problema 4 lo van a hacer ustedes. Problema 5 ahorita lo hacemos. La 6. La 6. La 7 está fácil. La 8, 6. La 9 también está fácil. La 10. La 11. A ver, la 12 también está sencilla. La 13 y la 14. Problema 3. A ver, el problema 3. Un minuto para que ustedes piensen. ¿Qué se puede hacer ahí? No te da una idea. Si no se puede vertical. Perdón, si no se puede horizontal, se hace vertical. Esa es la primera idea. A, A, B, B. T, C. Y acá, A, B, C. Y se están sumando. Tenemos que darle valores. ¿Cómo haríamos? Te doy una recomendación. Si te das cuenta, esta letra que está por aquí. Se generó de sumar ellos tres. La A más la B más la C. Eso quiere decir que la A puede ser 1 o puede ser 2. ¿Por qué, profe? Porque la suma puede salir 18, 15, 16, 21, 22. Hasta el 27. ¿Alguien me puede decir por qué puede salir hasta 27? O tal vez 28. Uy, nadie hable en este salón. Porque todos están dormidos. Porque ya se pasa. O sea, porque... Porque dime, ¿cuál es el máximo valor de una cifra? ¿Cuál es el mayor valor de una cifra? 9. Te das cuenta es 9. Entonces, si fueran 9 más 9 más 9, ¿cuánto me sale? 27. Nunca va a salir más de eso. Es por eso que la A puede ser 2. O puede ser 1. A ver, vamos a imaginar que la A vale 1. Si A valiera 1, ¿cuánto me sale? 1 acá. ¿Y el cuánto sería? 6. 6. Sería 11. Ahora, ¿cuánto sería acá? Mira, A más B más C, me sale la C. ¿Por qué sale esto? Mira, vamos a ponerlo a un costadito. A más B más C. ¿En qué termina? En la C. Oye, esta C que está por aquí, puede pasar a restar. ¿Y cuándo te va a salir? 0. 0. Entonces, A más B, ¿en qué termina? En 0. Ah, en 0. Y si él es 1, ¿cuánto debería valer él? Profe, la A es 1. 1 más un número que me salga 0. ¿Puede ser 10? Más 9. 9. 9. Entonces, la B vale 9. Ah, ya, él vale 9. 1 más 9, 10. Más él, será algo de 11, 12, 13, 14, 15, hasta 19. Entonces, ¿llevarías cuánto? Llevarías 1. Y otra vez. Otra vez, acá sale el problema. Otra vez. ¿Cuánto es 1 más 9? 10. Pero más este 1, 11. Pero esta B, ¿cuánto vale? 9. A ver, a ver, mentalmente. 1 más el 1 que tengo aquí, más 9, más la C. ¿Cuánto me debe salir? 19. ¿Cuánto más diría la C? 19. 7, 8. No, no sé. 8. Cuadría 8, ¿cierto? 8. 8. Ya sabemos cuánto va el A, cuánto va el AB y cuánto va el AC. Resolvemos aquí. ¿Cuánto es A más B menos C, entonces? A más B menos C y todo esto elevado a la 3. ¿Cuánto sería? A ver, 1 más 9 son 10, menos 8 son 2. ¿Y 2 al cubo? 8. Listo. Este problema es un poco más de abstracción, lo voy a explicar de nuevo. A ver, vamos a recapitular. Primer paso, ¿cuál era? El clásico de siempre y de toda la vida. Si no se puede horizontal, se pone vertical. Ok. Listo. Ahí estamos escribiendo juntos. Estamos sumando. ¿Y ahora qué más decimos? Profe, se están sumando estos tres números. Cuando se suman tres números, puede ser 27 como máximo. Eso quiere decir que yo voy a llevar 2, pero también puedo llevar 1. Entonces, esta A, vamos a suponer que vale 1. Si yo supongo que la A vale 1, ¿cuánto valdrá esta A? 1. 1, porque es lo mismo. Listo. Continuamos. Ahora, este número que está por aquí, que voy a poner de color verde. A, B y C. La A más la B más la C. ¿A qué debe salir igual? A C. Debe terminar en C. Terminado en C. ¿Y esta C que está sumando, a qué pasa del otro lado? La resta. ¿Y C menos C? 0. Esto quiere decir que si tú sumas la A con la B, me debe salir 0. O también puede ser 10. Pero tú sabes cuánto vale la A. ¿Cuánto valía la A? 1. Y si la A vale 1, ¿cuánto debe valer la B? 9. 9. Listo. Ya sabemos cuánto vale la A y cuánto vale la B. Ahora, mira, acá atento. 1 más 9, ¿cuánto es? 10. Más este número. Tú no sabes cuánto vale este número. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Eso quiere decir que la respuesta me saldrá 11, 12, 13, 14, 15. Pero lo que tú sabes es que vas a llevar 1. Entonces sumas este 1 más este 1. Más esta B. Pero tú sabes cuánto vale la B. 9. Más 9. 9. Más la C. ¿A qué debe ser igual? A esta B que también sabes. Profe, ¿por qué no es 9? En verdad este 9 está llevando 1 por aquí, que bajó. Y es 19. ¿Y cuánto valdría la C? 8. Y ahí descuye la C, ¿vale? 8. Ah, ya. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto es A más B menos C? Fácil. 1 más 9 son 10, menos 8 son 2. Y elevado al cubo, ¿cuánto me sale? Respuesta final, 8. Muy bien, muy bien. Ahora sí, problema 4. ¿Puedo pasar? Avísenme. Sí. Sí, profesor. Siete problemas. Sí, profesor. Siete problemas. ¿Todo claro? Avísenme, cualquier cosa avísenme. Problema 4. No es pasar por pasar tampoco. A ver, la 4 lo van a hacer ustedes. Ya están en la capacidad de poder hacer la 4. Tienen un minuto. Háganlo ustedes solos, chicos. La 4. Yo voy a pasar a la 5. Háganla 4. Tienen un minuto. Tienen un minuto. Problema 4. Me indican cuánto les sale. Mientras tanto, los que ya terminaron pueden hacer el problema 5. ¿Qué? Me diz. Mientras tanto, los que ya no se encuentren. Tienen un minuto. Tienen un minuto. Gracias. Muy bien, ¿está bien la cuatro? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, vamos a ver, vamos a ver, a ver, tal vez a mí tampoco me sale. ¿Qué será? A ver. A ver, si se dan cuenta, al multiplicar el primer número, 235 por la B, ¿qué te va a salir? Esta parte que está acá. ¿Cuántos asteriscos? Cuatro. Ah, y cuando multiplicas el 235 por la A, ¿cuánto te saldrá? La segunda fila, cuatro asteriscos. Eso quiere decir algo muy importante. Que siempre te sale cuatro asteriscos. ¿Por qué sale cuatro asteriscos? Porque al multiplicarlo es mayor que mil. O puede ser mil también. Bien. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿qué números pueden cumplir eso? Por ejemplo, ponemos 235 por 4, ¿y cuánto me sale eso? 5 por 4 son 20, 3 por 4 son 12, más 2, 14. 4 por 2, 8, más 1, 9, 940. Esto de aquí, si te das cuenta, tiene... Profesor, la respuesta es 42. 42. 235 por 42. ¿Cuánto valdría la A? ¿Cuánto valdría la B? No, no, profe, la respuesta sea A por B es 42. Ah, ya, o sea, 6 por 7. Sí. 235 por 67. O por 76. 76. A ver, a ver, a ver. 42, ¿no? Creo que no sale 42, ¿no? A ver, fíjate bien. Ustedes también al final de la clase, de la separata, mejor dicho, tienen las claves para que puedan ir viendo. Si se dan cuenta, aquí sale 6. Este 6 se puede generar por sumar 1 más 5. Vamos a comenzar con las multiplicaciones. A ver, 235 por 6, ¿cuánto es? 6 por 5 son 30. 3 por 6, 18, más 3, 21. 6 por 2, 12, más 2, 14. 1.410. Ahora, multiplicamos 235 por 7. ¿Cuánto sale 235 por 7? 5 por 6, 35. 7 por 3, 21, más 3, 24. 7 por 2, 14, más 2, 16. 1.645. Y así, sucesivamente, nos vamos a dar cuenta. Tenemos que buscar la forma de que encajen y que al final cumpla esto. Que acá sale 5 y acá sale 6. ¿Cuánto es 235 por 9, Jean-Pierre? 5 por 9, 45. 9 por 3, 27, más 4, 31. 9 por 2, 18, más 3, 21. A ver, ¿cómo haríamos para sumar ello? ¿Qué pasaría si yo sumo estos dos? ¿Cumple o no cumple? A ver, 1.410. Y acá, 2.115. ¿Cumple o no cumple? ¿1 más 5? 6. ¿4 más 1? 5. ¡Ah, sí cumplió! Bueno, como esos parámetros sí cumplían, esa vendría a ser la respuesta correcta. Además, tú tenías que tener en cuenta algo. B es un número par. Y la A es un número impar. ¡Ah! Muy bien. Entonces, ya hemos descubierto. ¿Cuánto va de la B? ¿Cuánto va de la B? Sí. 6. ¿Cuánto va de la A? 9. 9. Y me están preguntando la multiplicación de ellos dos. Si la A vale 9 y la B vale 6, ¿cuánto es 9 por 6? 54. 50 y 4. 4. Hay problemas como estos que son bien intuitivos y tenemos que darnos cuenta de ello. Simplemente tenemos que multiplicar nada a otro mundo. No hay fórmulas ni nada parecido. No hay fórmulas ni nada parecido. Listo. Vamos a pasar al problema número 6. 6. 6. 7. Muy bien. ¿Me avisan para poder pasar al problema 6? ¿Se puede continuar, chicos? ¿Se puede continuar, chicos? Sí, profesor. Continúe. Vamos con el problema número 6. Problema 6. Un regalito del señor. A ver, ¿cómo haríamos eso? A ver, Melanie, ayúdame. Recuerden que cuando el número que está abajo es mayor, tiene que pedir prestado. Oye, préstame. Le presta. ¿Y qué se vuelve? 15. 15. ¿A menos 9? 6. Entonces, la C vale 6. Continuamos. Oye, este número pidió prestado y se convirtió en la nube. La nube menos 6, ¿cuánto me sale? 0. Eso quiere decir que él, ¿cuánto vale? 6. Porque 6 menos 6, sale 0. Ahora, yo te pregunto, ¿esta A siempre fue 6? No. Era 7. Porque le prestó al 5 y se volvió 6. Ahora, continuamos. 8 menos un número que me salga 4. ¿Cuánto debe ser ese número? Debe ser 4. Porque 8 menos 4 es 4. Ya sabemos cuánto vale cada uno de los números. Entonces, nos toca reemplazar. Sumamos. 746 más 647. ¿Y eso cuánto sale? Profe, no sé, pero 7 más 6 son 3. Debe ser él. Listo, la respuesta es 1.393. ¿Alguna consulta, Jean-Pierre? Melani, Dayana, Diego, Sheila. Avise, avise, muchachos. Está terminado. Listo, ahora intenten las 7. 45 segundos para intentar las 7. ¿Puede poner el problema 7 en la pantalla? Ah, ya, listo, listo, listo. Problema 7. Problema 7 dice, sabiendo que ABC son 3 cifras diferentes. Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, acabó el tiempo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver, Jean-Pierre, ¿qué hizo Jean-Pierre? ¿Resolvió el problema? ¿Cómo acá con la B y con la C? Y me debe salir 4. ¿Será 4 o será 14? 14. ¿4 o 24? 14. No, 24. ¿Por qué 24? Porque tiene que haber 2 para que sea... Claro, porque 6 más 3 son 9, más 4 son 17. Acá faltaban 2. Ah, ya, entonces A más B más C es 24. Y tú tienes que pensar, 3 números que sumados te den 24, pero ¿qué condiciones? Son 3 números diferentes. Y la A es el mayor, luego le sigue la B y luego la C. ¿Quién sería? Si la A fuera 9, ¿quién sería la B? Tiene que ser menor. 7. Puede ser 8. A ver, ¿y 9 más 8 cuánto es? 7 más 8 más 7. 17. Y le faltaría 7. ¿Y cumple o no cumple? Sí. Sí cumple, porque la A es mayor, luego le sigue la B y luego la C. Y suman 24. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que calcular aquí? ABCD menos BCA. Ah, ya, entonces 987 menos... ¿Cuánto? ¿800? ¿800 qué? 79. Listo. ¿Y cuánto sale esa resta? A ver. Sé intuitivo, por favor. Profe, yo no sé cuánto sale esa resta, pero yo... 88, ¿profe? Yo entendí, yo entendí su clase. Él es 7 y ¿qué se vuelve? Se vuelve 16. 16. Y menos 9, ¿en qué termina? En 7. Ah, el único que termina en 7 es él. La respuesta es 117. No sé, todavía me equivoco, a veces pasa. Sí. Ah, no, no, acá había un error, este es 17, por si acaso. No me dicen nada. 108 sería. Acá era 8 y acá era... Terminaba en 8, esta es la respuesta. Vale, 108. Ya ve, y usted dice, sí, 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 me dice. Ya, recapitulamos. Estos tres se sumaban, a más, b más, c, y teníamos que saber cuánto era. Como acá estos tres suman 17, le faltaba 2. Eso quiere decir que esta suma era 24. Luego dijimos que estos tres números son diferentes. Y buscando los números nos dimos cuenta que era 9, 8 y 7. Luego el problema me estaba preguntando, ¿cuánto es 987 menos la resta? Que vendría a ser 879. Y tú descubriste que eso era ¿cuánto? 108. Y marcabas tu clave. Listo. Así tenías que resolver el problema de manera rápida y sencilla. Problema número 8. A ver, muy bueno. El problema 8 no lo voy a hacer, por obvia razón, es un problema muy sencillo. Tú lo vas a hacer en 45 segundos. Vamos, comienza el problema número 8. Muy bien, quedan 25 segundos. No tenés 30. 15 segundos. ¿Alguien logró resolver el problema? El ejercicio. A ver, Janvier, ¿qué podríamos hacer en ese problema? Primer paso, ¿cuál es la letra que nos conviene resolver? No, la B, la B. La primera letra que vamos a calcular es la letra B. ¿Cuánto vale la B? 7. La B vale 7, profe. Porque 7 más 8 son 15. Y luego sumamos estas 3. ¿Y cuánto me sale la C? 8. 1 más 5 más 2 son 8. Y A, profe, ya sé cuánto vale la C. Vale 8. Listo. La A vale 3. Y la A automáticamente vale 3, profe. Listo. La A vale 3. ¿Y ahora qué me toca hacer? Operar esto. 3. 2 por cuánto? 2 por 7. 14. 3 por cuánto vale la C. 8. 3 por 8, 24. ¿Cuánto es 24 menos 14? 12. ¿Y más 3? 13. 13. Excelente. Ya, ahora tú solo, vamos. Resuélvelo tú solo. Mientras que tú te resolví en tu cuaderno, te ayudo. Primer paso, descubrimos cuánto vale la B. Nos salió 7, porque 8 más 7 son 15. Dejas 5 y llevas 1. 1 más 5 son 6, más 2 son 8. Él vale 8. Y acá automáticamente decimos que la A vale 3, porque 3 más 1 son 4. Ya descubrimos cuánto vale cada una de las letras. Reemplazamos, la A vale 3. Aquí, 2 por 7, 14. Aquí, en esta parte, 8, 24. Y resolviendo todo eso, ¿cuánto me sale, Dayana? 13, 13, 13, 13. Sale 13, 13, 13. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí pasamos al problema 9, 9. A ver, intenten la 9. Uy, qué bonito el problema. Justo la que no me salió. Ese no sale, justo. Justo la que no me salió. Uy, ya, ya. Listo, vamos a ver. Mira, acá te das cuenta que es una división, y acá hay otra división. Tú tienes que darte cuenta de algo. Se está dividiendo. Entonces, esta división debe ser posible, porque el resultado me sale un número entero. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Además, este de acá, la A, ¿dónde aparece? Por aquí. Y es una cifra. Y una cifra, ¿qué valores tiene? Uno, dos, tres. ¿Hasta qué número? Hasta el 9. O sea, puede ser cualquiera de esos valores. Y yo te pregunto, el 252, ¿se puede dividir entre 9? Profe, ¿y si la A vale 9? A ver, divídalo, profe. Y a ver, divídalo ustedes. 252 entre 9. A ver, la calculadora, ¿qué dice que estoy escuchando? A ver. ¿Y cuánto sale esa división? 252 entre 9. 28. 28. ¿Y concuerda o no concuerda? Sí, 28. A ver, les voy a dejar 45 segundos para que ustedes entiendan ese problema. Ya les di un mecanismo de cómo poder hacerlo. Si le ven, le tenemos que dar valores, nada más. Muy bien, muy bien. Quedan 30 segundos. A ver, los alumnos del círculo 3 están en un proceso. Debes saber el problema 9. A veces se van a dar cuenta que intentan resolver un problema en vano. Porque hay otras formas de resolver. ¿En serio? Claro, sí hay otras formas. Miren lo que voy a hacer en este instante. Miren este artificio que voy a hacer. Oye, ¿qué pasaría si él está dividiendo? Si él está dividiendo, pasa al otro lado. A multiplicar. Te va a quedar CA por M. ¿Y cuánto valdría? 144. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta A está dividiendo. ¿Al otro lado a qué pasa? A multiplicar, profe. Entonces, la CA por la A. ¿Y cuánto me saldrá? 252. Ahora decimos lo siguiente. Este número, tienes que multiplicarlo por este número. ¿Cómo sería eso de ahí? A ver, acá, un costadito en borrador. Sería CA por MA. Entonces, tú lo tendrías que multiplicar. La CA por la A. CA por A tengo que multiplicarlo. Esta CA por A. Pero yo sé cuánto sale esa multiplicación. ¿Y cuánto me sale? Ah, no, perdón. La otra era. Me emocionaba. La que estaba más abajo. 252. 252. ¿Y ahora quién me toca multiplicar? Por M. CA por la M. Pero eso también yo sé cuánto vale. 144. ¿Así lo pongo? ¿Así está bien? ¿O dejo su espacio? Su espacio. Hay que tener cuidado siempre. Su espacio. Me ha pasado a mí, que estoy con cursos de matemática. Y a última hora me he equivocado. Así que ustedes, con más razón. Dos. Baja. Cinco más cuatro, nueve. Dos más cuatro, seis. Uno baja. Oye, ¿esta multiplicación cuánto me sale? 1692. Ah, o sea, todo esto que está por aquí, ¿cuánto vale? 1692. ¿Cuánto le resto? 92. ¿Y cuánto me sale? 1600. ¿Y cuánto es la raíz de 1600? 40. 40, profe. Entonces la respuesta es 40. Vamos a recapitular. A ver, ustedes participen, por favor. La participación activa hace que su cerebro se desarrolle de mejor manera. Él está dividiendo. Al otro lado, ¿qué pasó? A multiplicar. A multiplicar. C, A por M. ¿Cuánto me sale? 144. Muy bien. A ver, Melanie. Ahora, ¿quién va a pasar a multiplicar? La A. Se multiplica con él. C, A por la A. ¿Cuánto me debe salir eso? 250. 250. Y, profe, ¿y usted para qué está todo exacto? ¿Cómo se va a pasar? Para hacer esta multiplicación que está acá. Mira, comenzamos con la multiplicación, ayúdame. Multiplicamos C, A por M, A. Primero. Primer paso. C, A. ¿Por quién se va a multiplicar? Por la A. ¿Y sabes cuánto vale eso? Sí. 252. Ah, ¿ahora qué toca? C, A por la M. ¿Y? ¿También sabes? 144. Y vamos, te luces. ¿Cuánto sale esta suma? Dos. Dos. Nueve. Puedes hablar rápido también, ¿ah? Seis, uno. Mil seiscientos. Seis, uno. Entonces me piden la raíz. Dos, nueve y dos. ¿Cuánto vale todo esto? Mil seiscientos, noventa y dos. Mil seiscientos. ¿Le quitas noventa y dos? Mil seiscientos. La raíz de eso. Un número que multiplicado por otro que sea el mismo. Cuarenta. Porque cuarenta por cuarenta, mil seiscientos. Bien, ese es el problema número nueve. Listo. Problema nueve. Ahora sí. ¿Preguntas, dudas? Vamos con la diez. Problema diez. Uy, qué bonito. Las divisiones. Ustedes ya en círculo tres ya dominan las divisiones. Al menos eso espero. Problema diez. Un minuto para ustedes. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo harían? Antes de resolver, quiero ver si saben las partes de una división. Esta parte que está de color rojo, ¿cómo se llama? Dividendo. Ah, no, no. Dividendo. Dividendo, sí. Dividendo. De color naranja. Divisor. Divisor. Su color favorito, el rosado. Cociente. Y su color, ah, no, perdón, su color favorito es el negro. ¿Cuál es? El residuo. Muy bien. Residuo. Dividendo. Divisor, cociente. Nunca se olviden del negro, por favor. De su residuo. Muy bien. Ahí están las cuatro partes esenciales de una división. Sus cuatro partes. Entonces, comenzamos a resolver. A ver, tú que eres una persona muy preparada, que tiene conocimientos avanzados de la división, están dos años haciendo divisiones. ¿Cuánto será este número que va por aquí? ¿Qué número irá por aquí? Profe, no sé, profe. Ya, bueno, ya. Este siete se cayó del árbol. Debe estar por aquí. Este siete se cayó del árbol. ¿Dónde debe estar? Por aquí. Listo. Ya voy dos. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Hablen, chicos. Profe, toda esta operación que está aquí, resultó de multiplicar el nueve por él. Tres. Yo sé el nueve, la tabla del nueve. ¿Cuál es la tabla del nueve? ¿Qué te dice la tabla del nueve? Nueve por siete, ¿cuánto es? Sesenta y tres. Sesenta y tres. Entonces, acá debe ser sesenta y tres. Listo. ¿Qué más? Ah. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? La siguiente parte. Aquí, para que desaparezca esto, ¿qué debe ser? Siete. Siete. Profe, pero nueve multiplicado por un número que termine en siete. ¿Cuál puede ser? A ver, Melanie, la última parte. Nueve multiplicado por un número que termine en siete. ¿Nueve por tres? ¿Nueve por tres? ¿El único o hay otro? Nueve por tres. Es el único, ¿cierto? Sí. Veinticiete. Veintisiete. Entonces, aquí también, ¿cuánto debe ser? Dos. Veinticinete. Ahora, ahora, mira, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Oye, este número se restó con el de aquí. Siete menos un número para que me salga dos. Nueve. No. Cinco. Cinco. Porque siete menos cinco sale dos. Oye, nueve multiplicado por este número para que me salga cinco. Cinco. Cinco, profe. Porque nueve por cinco son cuarenta y cinco. Pero este número se fue con él. ¿Qué quiere decir eso? Que son igualitos. Cuatro. Ah, listo, listo. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Algo más? Profe, me estamos pidiendo el cociente. ¿Para qué he hecho de más? Ah, perfecto. ¿El cociente quién sería? Sechacintocincuenta. Ah, y entonces la suma, ¿cuánto sería? Quince. La suma sería... Quince, quince, quince. Ahora, profe, si tuviera un examen de admisión, ¿cómo lo harías? ¿Podemos hacerlo más rápido, chicos? Digamos ustedes. ¿Está claro? Ya, comenzamos. Primero, profe, este siete se cayó del árbol por aquí. Este siete también se cayó del árbol por aquí. Lo haría. ¿Qué más? Ahora, este siete debe estar aquí porque se fue. Pero el único número multiplicado por nueve sería... Nueve por tres, veintisiete. ¿Se restó? Debe ser lo mismo. Él se restó con él. Debe ser cinco. Para que salga cinco aquí, acá también debe ser cinco. ¿Por qué, profe? Porque nueve por cinco sale cuarenta y cinco. Se desapareció aquí, cuarenta y cinco. Ahora, el único número multiplicado por nueve que me sale tres, que termine en tres, es siete. Sale en seisenta y tres. Y acá vamos con sietecientos cincuenta y cinco. La respuesta es... Listo, chicos. ¿Alguna pregunta estoy? Creo que ya me pasé el tiempo, ya, ¿no? Hasta que lo teníamos que hacer en diez y veinticuatro, creo, ¿no? 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 ¿No?